La calma, todas las cosas hechas a fuego lento, con amor, con tiempo... y es un gustazo poder trabajar con amigas, con gente a la que quieres y respetas. Slow Love es una selección muy cuidada, en vez de coger colecciones completas hemos cogido lo que más creemos que encaja en la filosofía de la marca, lo que más encaja en el estilo de cada una, cosas que incluso nosotras nos pondríamos y podemos encontrar desde decoración, accesorios, moda y belleza. Slow Love a mí, yo creo que a cada uno lo relaciona con algo y para mí Slow Love es una manera de hacer las cosas con tiempo, con calma, con cariño, con esmero porque así el resultado va a ser siempre mucho mejor y eso al final se nota. Os espero a todos en slowlove.es, espero que os guste la web y que os llegue parte, solo con que os llegue una parte del cariño con el que la hemos preparado y hemos estado trabajando, ya me doy por satisfecha. Que os gusten mucho las cositas que vais a encontrar en ella y que os apuntéis todos al movimiento Slow Love. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.